¡Hola y bienvenidos fans de Levillagames! Soy Levillator y estamos aquí en Chivalry Un día más, hace ya mucho que no jugaba Chivalry Vamos a continuar de donde lo dejamos ¡Vamos allá! A ver, hay que hacer mierdas Vamos a ir de arquero Más que, no sé, me apetece ir de arquero Entonces, este nivel Vamos a hacerlo solo de arquero A ver Paso número uno, quemar la caravana Como me pegué, ¿no? Se quemaba Hay que mantener o solo O vale con... Vale, hay que tirarla Pero se está quemando O hay que tirar más antorchas para... Joder, qué pesado, ¿no? Hay que tirar antorchas Estoy sudando porque hace un calor de miedo Pero si abro la ventana no se me oye Voy a ir de arquero porque me apetece, ¿eh? Pero se me da muy mal, ¿eh? Lo digo ya para... Lo digo ya para... Cuando empiece a morir y a manquear Que no me digáis nada Que se me da muy mal Vale, vamos A quemar la caravana ¿Ya se ha quemado? Vale, vale, vale Pues hay que ir allí Aquella caravana allí ¡Uf! Vale, perdón El arquero no dura una mierda, ¿eh? O sea, dos toques Al arquero le das un toque y se acabó O sea que... Sí, voy a morir un montón Me he puesto la munición extra Cuando no debería Debería cogerme... Un escudo espaldero Pero... ¿Ya? Ahora Vale, hay que quemar la caravana ¡Vamos! ¡Uf! Me ha matado un arquero No, un lancero Me ha tirado una lanza Antes, en una otra partida Una lanza ha atravesado a dos A mí y a odiarle que tenía detrás Que estaba luchando ¡Tronco! ¡Que te quemas! ¡Estás on fire! ¿Qué haces? ¿Por qué os pegáis? No os peguéis, tío Soy amigo Se odian Pues eso El arquero se me da fatal ¿Eh? O sea, fatal Ojalá no tenga que ponérmelo nunca más Se me da muy mal Pero he dicho Bueno, va Hace un poco de arquería Que si no... ¿Este tío es azul? ¿O es rojo? Vale, vale, vale Este es azul Voy a morir Voy a morir Además que No sé por qué Siempre voto Siempre voto Siempre Voy a disparar con el otro botón Con el botón derecho Pues si Se dispara con el izquierdo Se apunta con el izquierdo Y una vez Apuntado Se puede hacer zoom Con el derecho O sea que Bueno Está quemándose más o menos Se haces así Vale, vale Yo os cubro, tíos Es que en distancias En distancias cortas No es bueno El arquero Obviamente Venga, venga, venga ¡Ah! ¡No! ¡Uh! El lancero ¡Le he dado! Pues antes he matado gente Que creas que era o no Aquí hay gente ¡Hola! ¿No? Espera ¡Cuchillito! ¡Ah! 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 ¡De un cuchillito! ¡De un cuchillito! No, he muerto Sí, este nivel va a ser morir Morir Una y mil veces Pero bueno Me apetece ir arquero Y como es mi canal Hago lo que quiero O sea Uy Joder, la gente Como insulta, ¿eh? En alemán Bueno, eso a lo mejor Si que es español ¡Uh! ¿Nos matan? ¿What? ¿Con qué me han matado? ¡Ah! ¡Una ballesta! No, una lanza Joder, con las lanzas Tronco Me las clavan en la garganta ¿What? ¿Cómo ha muerto? Ah, lo ha matado un amigo Vale Se ha visto ahí Ahora me quito la munición extra Y me pongo el escudo Que tampoco van a atacarme por detrás Pero es que no uso tanta Si me matan No me da tiempo de usar tanta Espera Chicos, este es uno, ¿no? ¡Uh! Le he dado a mi compañero ¡Uh! Le he dado Que no ¡Toma! En tu puta cara ¿Era él? ¿Era el salt de cefe? Que soy el puto amo Bridge, castle, wall 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 ¿Eso qué es? ¿Qué tengo que hacer? ¿Romperla? Breach No sé qué verbo es ese ¿What? ¿En serio? ¿What? ¿What? En fin ¡Uh! ¡Qué susto me has dado! ¿Suena una rana? El disparo ese suena como una rana Yo te sigo que tú pareces muy seguro de ti mismo Ah, hay que darle a la esta ¡Eh! 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 Hay que matar villager O sea, hace aldeanos Bien A ver, a ver, aparecen más cerca Hay que matar aldeanos y romper la puerta ¡Eso es juego de tronos! Aquí los villanos Los aldeanos no valen una mierda ¿Qué viene? ¡Uh! ¡Le he quitado el casco! ¡Le he quitado el casco! ¡Mira cómo lo he dejado de vida! ¡Le he quitado el casco, tío! Tendría que haberme contado Le he quitado el casco De un disparo Aún no le he quitado el gorrete antes ¿Cuántos aldeanos hay? Hay un huevo de aldeanos ¡Uh! Mira, por estadística Tengo que darle a alguien ¡Que viene! ¡Salta! Iba a saltar, tío Al arquero si lo enganchan Está muerto Tiene que dar De demasiada distancia ¡Una tumba! ¡Joder! Porque tiene que haber Un sonido gluglutal De cuando te rompen La garganta Tan realista ¡Estás quiete! ¡Venga, chicos! ¿What? ¿Con qué? ¡Con una lanza! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos con las lanzas! Vale A ver Matar al leano Matar al leano O romper la puerta Pero es que yo no puedo Romper la puerta ¡Uf! Ni no ni Y de tu primero Ahí le he dado, ¿no? A alguien al menos ¡Uh! ¡Mío! ¡Uh! Casi ha girado Es que no No calculo bien la parábola No sé bien Cómo va Me quita el casco, ¿eh? Joder Las flechas ahí ¡Pero dispara! ¡Sub-Norgay! ¡Me hace ha quedado a nada! A este me lo cargo yo ¡Joder! ¡Mierda! ¡Ah! Bien Ya está ¡Uh! 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 ¡Muere! ¡Vale! ¡Oh, no! ¡He matado a mi amigo! ¡Perdona, tío! ¡Sorry, bro! ¡Coño! ¡Qué difícil es lo del cambio del arma! Es como el Como el centro En la tecla del medio Es para lo de La lanza ¡Sí! ¡No! Bueno, he matado bastantes, ¿eh? A ver He matado He matado cinco Matar cinco con un arquero No está nada mal Sobre todo siendo Mi segunda vez que lo uso ¡Uh! La lanza, ¿verdad? Es que me he quedado parado No tendré yo lanza, ¿verdad? No No puedo Ponerme lanza No, tengo el escudo ¿Está bloqueado? Ah, vale Voy a poner punta ancha No sé lo que es Pero, vale Y esta que hace un poco más de daño Esta También me podría poner Me pondría algún episodio Otro episodio De una ballesta De momento es Solo Uy, he fallado ¡Uh! ¡What! Vale, vale, vale Joder Que basta en la gente, tío ¿Está mi cadáver aquí? ¿O dónde? Siempre me pone la vista en esa tumba ¿Es una referencia? Lo bueno es que la espalda no te dispara Entonces, el arquero Pero no tengo eso desbloqueado No sé por qué ¡Oh! Le dan mitad al pecho ¡Falso! Le he quitado toda la vida Una flecha en mitad del pecho No me jodas Te revientes El esternón y mueres Pero, pero mueres mucho, ¿eh? Una flecha en mitad del pecho ¡Ay, pa! Rompiendo hueso Eso te revienta Vaya que la lanza sea más fuerte Pero, ¡uh! ¡Mariquita! Voy a dar Le voy a dar a mi amigo ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahora! ¡Vaya! ¡Está nada, tío! ¡Uh! ¡Mama! ¡Uah! ¿Habéis visto esas lanzas? ¿Me han pasado al lado? Joder, le estoy dando a mis compañeros Estoy seguro de ello ¡Joder! Me ha parado la flecha ¿Qué es? ¿Un ninja? ¡Ay, Dios! Vaya, ya regenero vida ¡Eh! Están rompiendo la puerta ¡Bien! ¡Corred! ¡Ah! Le doy Le doy ahí en la cabeza ¡Bum! Bien, muy bien, muy bien Toma Otra de regalo ¡Espera! Me estoy rascando el ojo ¡Uh! ¡Toma! ¡A tu casa! ¡Uh! ¿A ver quién es el mejor arquero? No, no, no Lo va a matar él Muy bien, muy bien, muy bien ¡Uh, casi! La paso cerca ¡Uh! ¡Venga, en la cabeza! ¡En el pie! ¡Le doy la rodilla! ¡Que no deberías poder correr! A mí no me engañes Tanto a la rodilla Vale, 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 vale Se te está cambiando el otro equipo ¿Por qué? O sea, what? ¿Por qué me he cambiado? ¿Por qué ahora soy azul? ¡No, tío! Yo quiero completar un objetivo hasta el final Yo no quisiera, tío Yo quería matar al llano No protegerlo ¿Qué mierda de misión es esa? ¡Uh! ¡Que me quemó! No, tío ¿Ahora quién mato? ¿Azules? No, o soy azul Ya no me acuerdo Soy azul, ¿verdad? Sí Ahora mato rojos Tío, no es divertido Yo quiero ser la ofensiva Es más divertida Puta mierda Además ¿Qué sentido tiene Mita una partida Que te cambies de banco? Te da el aire, ¿no? Ah, no Yo ahora ya no Esa es Vamos, equipo azul ¡Oh! Nos hemos intercambiado las flechas, ¿eh? Ven aquí, marquita ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Uh! ¿Qué viene? El de la ballesta Vale, este es amigo Vale 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 ¡Uh! ¡Ese es el que está gritando soy yo! ¡Que estoy en llamas! Pues nada Ahora no tengo cabeza ¡Míralo al huisecito! ¡Míralo al huisecito! Ahí está jajado Seis minutos quedan Tenemos que defender Que nos rompan la puerta Espera, ¿es el azul? ¿A que le doy? No, no, no Estaba muy... ¡Toma! ¡Uy! 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 ¡Oh! ¡Le pasa cerca, eh! ¡A puntería! ¡Veía el poder! ¡Que se cae! ¡No! ¡El rey! ¡Ha roto la puerta! ¡Salta! Iba a morir Iba a morir igualmente Quería morir Al agua Vale, hay que proteger Ahora es lo del rey Otra vez Vale, pero ahora no Bueno, está bien Al menos no nos toca matarlo Nos toca defenderle ¿What? ¿Dónde está? ¡Su majestad! ¿Dónde se ha metido? ¡Señor Baratheon! ¡Míralo a los Targaryen! ¡Míralo! ¡Míralo a los rey! ¡Un flechazo en la cara! ¡Me echando el server por este peco! ¡Le veo un flechazo en la cara! ¡Muy a gusto! ¡Hay entre ojo y ojo! ¡Y si no muere que se lo digan a... ¡Venga, venid! ¡Ahí hay uno! ¡What! ¡Venga, hombre! ¡Berryfungammer! ¡Me parece que ese es un youtuber, ¿no? Es lo más probable Lo más probable es que sea un youtuber, sí Me suena... Me suena demasiado para que no sea un youtuber ¿Por qué aparecemos aquí? Necesito tan malo ¿De qué equipo sois? ¡Ah, una FK! Pero no lo... ¿Por qué lo matas? ¡No me mates! ¡Ni se te ocurra! Vale, 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 vale ¿No? No sé qué eres, tío Si amigo o enemigo Toma, Merifungammer ¿Te lo revientan? Ah, lo peor es que te descargan la flecha Si te dan, te descargan la flecha ¿Cómo va el rey? ¿Va sano? ¿El rey va sano o qué pasa? Buah, Perifungammer ha recibido, eh Ahí Yo disparo ahí a ver si le doy a alguien Y si es enemigo, mejor ¡Ay, Dios! ¡Regenera vida, por Dios! Ya está ¿Le he dado a alguien? ¡Oh! Ahí hay, sí Casi Yo le doy siempre a no eliminar al jugador Bueno, no entiendo por qué la gente elimina jugadores Si tiene hacks Vale Pero lo de los hacks es que te equivocas mucho A mí me echaron por hacks Ya lo dije No creo No, pues es que desde aquí estoy cerca O sea, que puedo apuntar mejor Le doy al rey ¡Que te muera, mariquita! Vaya, hombre ¡Ahí viene! ¡Ojo! No estoy dando ni una, eh Pero ni una Creo, o sea, no estoy acertando ni una flecha Pero a mí me vale Me vale el rollo ¡Woo! ¡A ese! ¡A ese! Algún día mataré a uno Estoy seguro He matado a alguno que otro Pero... ¡Uh! ¿A ese le he dado? Creo que no Ahí, todavía podemos proteger al rey ¿Qué tal vas? ¿Monarca? ¿Qué tal va su señoría ahí escondida? Ahí, bien valiente Que me cago en estar ¡Uh! ¡Me queman! Le he dado, ¿verdad? Sí, le he dado a alguien ¡Uy! ¡Oh! Esa también ha sido buena Vale, vale, vale Muy bien, muy bien, muy bien ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué dolor! Ahí que te den el costado De... ¡Uf! Vale, vale Me he quedado con la espadita nada más, eh ¡Ah! Sorte de la munición extra ¡John Blond! ¡John el rubio! Venga, va Maestros de arquería ¡Oh! Cuatro minutos para el rey Venga, venga, venga Que ganamos, que ganamos, que ganamos No lo van a matar, no lo van a matar No lo van a matar Mientras estemos aquí ¡Voy corriendo, señoría! ¡Uy, qué gallo! Señoría no Señoría es el juez Hemos suelto Comodo para no disparar Ah, da igual, disparo ahí Ya está ¡Oh! Le he dado Vale, estos son amigos ¡Oh! Estos son enemigos Este, este, este Ese es enemigo Ese es enemigo Ese es enemigo ¡Oh! ¡No! Espera, espera, espera A tomar con esto ¡Que no! ¡Que quiero ponerme la... ¡El cuchillito! ¡El cuchillito! ¡Ay! ¡Que no le vas a dar al rey! ¡Que no! ¡No le darás! ¡Ah! ¡Espera! ¡He matado a uno de mi equipo! ¡He matado a un azul! ¡Qué! ¡What! ¡What! ¡Corre rey! ¡Tú puedes! ¡Aguanta dos minutos más! Hay una que era Ayuda a escapar al rey Y es que aparece un barco Y el rey tiene que huir No solo No morir Sino que tiene que huir Tiene que ir al barco Entonces es Bastante chula Bastante complicada Tiene que huir Vaya ¡Uy! Perdón Este es rojo ¿Verdad? Sí Ha rojo Pues le he quitado El cajito Ahí bien rico Ese es rojo ¿No? O es azul Es azul ¿No? Sí Los rojos vienen de la puerta Casi Yo voto que no Siempre Porque es más fácil No sé cuál es la otra tecla Vale Le he dado Ahí casi le doy Ahí casi le doy También Ah Casi Ahí también casi Ah Uh Muy cerca ¿Le he dado a alguien? No No le he dado a nadie Oh Han matado al rey Bueno pues nada Ha molado Ha estado bien La partida A ver Hemos matado a 10 Y hemos muerto 19 veces Pues no está mal Esperaba un resultado Mucho peor Con un puto arquero Pero bueno Así que nada Espero que os haya gustado Un saludo Y creo que en vez de Chivalry Ahora también haré También No la O sea haré las dos Un poco de Left 4 Dead Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós